El mes de marzo, a un día para que finalice, deja un saldo muy negativo por el crecimiento que experimenta en toda la provincia de coronavirus. Teniendo como epicentro el municipio de Cabecera, la doctora Arelis Quilespo García, jefe del departamento de vigilancia, informó. Acumulando la provincia ya en el cierre de información del día de ayer, 1.040 casos, de los cuales 138 son casos importados y 902 autóctonos. La tasa de incidencia en los últimos 15 días asciende a 46,2 por 100.000 habitantes. En el día se notifican 18 casos, distribuidos en los municipios Cienfuegos, Abreus, Aguada, Cruces, Lajas y un caso de Roda. En el caso del municipio de Cienfuegos, el área 3 notifica 2 casos, el área 5 4 casos, el área 7 5 casos, el área 8 1 caso. El municipio de Abreus, Cruces, Lajas y Rodas con un caso cada uno y el municipio de Aguada con 2 casos. Así se distribuyeron los 18 casos que se confirmaron en el día de ayer. Se reportan 4 agresos de los pacientes que estaban confirmados. Estos 4 pacientes ya pasan al régimen de vigilancia en la atención primaria de salud con la evolución hasta su PCR de la alta epidemiológica. De los 19 centros que tenemos para aislamiento, 52,8% de ocupación con 786 pacientes. Destacar aquí, 528 contactos de casos confirmados están ingresados y la cifra de confirmados activos, 111. Quiere decir que superó la cifra que se dijo ayer en el Consejo de Defensa. Y esto hace un balance negativo en nuestra provincia ya que se egresan menos pacientes que los que se ingresan. 69 casos en los últimos 3 días en la provincia de Cienfogos evidencia la alta dispersión del virus por todo el país. Precisamente en marzo, cuando se cumple un año de los primeros casos de la pandemia en Cuba, nada de disminución del virus, por ello la autorresponsabilidad y la vigilancia social son el medio más eficaz para combatir el coronavirus. Primitivo González, Noti Sur.